es que creen ya se logró abrir y ahorita abrió porque ahí ahora sí y tiene llave también bueno pues estos cajeros me los encontré en un almacén abandonado así que ahora es tiempo de abrirlos a ver cómo nos va en esta aventura ahora sí llegó la hora de destruirlos vamos a ver qué encontramos y empezamos de una vez con este pues la primera cosa es de que tenemos que destruir esta parte de aquí y luego vamos a encontrar como una caja fuerte son dos diferentes marcas ahí está esa y esta otra acá es diferente quién sabe qué sistema tengan adentro pero vamos a darle le voy a meter unos barrazos ahorita mi papá ya está preparando las herramientas que va a estar difícil vean nada más ahí está eso es lo que les digo mira aquí lo tenemos que tronar mira lo volé completo ahora sí y este trabaja con pila ahí y si le cambió la pila y le checamos cuál es el código vamos a ver que lo vamos a tener que abrir con este vean la cosa es de que lo vamos a abrir de este lado vamos a tener que ver si aquí tiene algunos seguros o algo pero aquí vamos a abrir esta tapa hacia allá a ver si así abre vamos a darlele una vez vamos a darlele una vez vamos a darlele una vez le voy a quitar esta tapa porque es como estorba es que creen ya se logró abrir y ahorita abrió la verdad no sé ni cómo sea esto no mira uy aquí hay una cajita vacía y tenemos nada más y nada menos que nada vacío no ni modo al que sigue nos vamos a ir con el de esta marca a ver si este es el que trae el tesoro de este es el que tengo fe porque lo conectamos y fue uno de los que prendían chequenle nada más ahorita le vamos a dar una conectada y ahí está este si prendía así que vamos a ver con este este va a tener el tesoro ahí está la marca mira pues ahora sí pues vamos a darle primer paso sexta ahí está jodada mira esta si tiene que código podría ser este si y aquí dice que son 6 6 dígitos y luego fallado vean 1 2 3 4 5 6 tallado 1 2 3 4 5 6 5 ah ni modo vamonos a destruirlo este va a estar mas complicado creo si no es que mas fácil jajaja vean cheque nada más aquí si si ves esa caja este si tiene caja a ver creo que esto es mas fácil le abrir mire y tenemos uno mas grande porque no se podía con aquel 8 20 20 20 20 25 25 25 25 25 ahora sí y tiene llave también y ahora sí y se viene el agua más recibe a nada más ya salió la cajita ahora sí con un martillo ahorita y ya no nos deja el agua y ahorita van a traer un martillo ahora sí vean nada más como que no 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 quedó y faltan todavía dos más y dos y si servían ese que comenzamos era el que no prendía y los otros sí sí prendían y vean nada más vamos a contarlo pues saben que ahorita carnal porque hasta llueve pues no nos deja la lluvia así que estos van a hacer yo creo en otra ocasión ahí me van a estar diciendo que ya como lado de emoción pero pues ahí está bien está llueve llueve así que también no queremos estar ahí mojándonos pero antes de eso vamos a ver cuánto fue cuánto fue lo que agarramos de esta primera cajita y vamos a ver cuánto es pues ahora sí vamos a contar 1 2 3 4 5 100 1 2 3 4 5 200 1 2 3 4 5 300 1 2 3 4 5 400 1 2 3 4 5 500 1 2 3 4 5 500 1 2 3 4 5 500 1 2 3 4 5 500 1 2 3 4 5 500 1 2 3 4 5 500 1 2 3 4 5 500 1 2 3 4 5 500 1 2 3 4 5 500 1 2 3 4 5 500 1 2 3 4 5 500 1 2 3 4 5 500 1 2 3 4 5 500 1 2 3 4 5 500 1 2 3 4 5 500 1 2 3 4 5 500 1 2 3 4 5 500 1 2 3 4 5 500 1 2 3 4 5 500 1 2 2 3 4 5 500 1 2 3 4 5 500 1 2 2 3 4 5 500 1 2 2 3 4 5 500 1 2 2 3 4 5 500 1 2 2 3 4 5 500 1 2 2 3 4 5 500 1 2 2 3 4 5 500 1 2 2 3 4 5 500 1 2 2 3 4 5 500 1 2 2 3 4 5 500 1 2 2 3 4 5 500 1 2 2 3 4 5 500 1 2 2 3 4 5 500 1 2 3 4 5 500 1 2 2 3 4 5 500 1 2 2 1,2,3,4,5,400 1,2,3,4,5,500 1,2,3,4,5,600 1,2,3,4,5,700 1,2,3,4,5,800 1,2,3,4,5,900 1,2,3,4,5,200 2,020 dólares en el primer cajero que le dimos el otro no servía y no traía nada pero este tenía sorpresas ahora el otro después de que se quiten las lluvias a lo mejor otro día porque hoy ya no se va a poder y también es mucho escándalo nos van a andar echando la policía ya es tarde así que nos vemos en el siguiente vídeo ya saben hagan el bien sin mirar a quien hasta luego